Este manga de ciencia ficción fue creado usando inteligencia artificial. Su autor admite que tiene cero talento para dibujar, por eso apeló a una herramienta como Midjourney para crear a las criaturas de Cyberpunk Pitch John, que saldrá a la venta próximamente. Rupert, seudónimo del autor, tardó solo seis semanas en completar el manga de más de 100 páginas. Además de usar seudónimo, el autor se presenta en las entrevistas con un avatar de gato. Es mucho más rápido que el dibujo a mano. Por muy rápido que dibuje una ilustración a todo color, le lleva a un artista un día entero y esta herramienta la termina en un minuto más o menos. Creo que es una clara ventaja. Este es el primer manga japonés totalmente dibujado por inteligencia artificial y ha generado interrogantes sobre la amenaza que la tecnología podría plantear para empleos y derechos de autor. Pero algunos artistas de manga no creen que sea una amenaza. Me daría mucho miedo utilizar ilustraciones dibujadas con IA tal cual, porque nunca se sabe de quién son los dibujos que se incluyen ahí. Podrían haber recortado ilustraciones en bruto de alguien y que se vean reflejadas en los resultados de la IA, pero puedo utilizarlas como referencia tomando algunas siluetas bonitas, añadiendo mis propias líneas y actualizando los diseños. Puedo utilizar la herramienta así como buena colega. En esta Academia de Tokio, algunos estudiantes defienden el atractivo del dibujo a mano. Los dibujos humanos me parecen más atractivos, precisamente porque son desordenados. Cuando ves dibujos de artistas tradicionales, a veces la mano es desproporcionadamente grande, pero como es desproporcionada, resulta atractiva. Destacan el tamaño de una mano en una escena en la que un personaje realiza un ataque o el tamaño de la cara de una persona cuando el personaje está hablando. En cambio, la inteligencia artificial calcula la proporción correcta. Otros creen que las herramientas de inteligencia artificial no van a sustituir la creación humana, pero admiten que puede convertirse en una ayuda importante.